Universidad Autónoma de Sinaloa, hacia el segundo informe de labores del Dr. Juan Eulogio Guerraliera. Como parte del Eje 6 orientado a la extensión con compromiso social, la institución ha realizado un intenso trabajo de promoción de la lectura, además de múltiples actividades culturales, entre las que se destaca la entrega de Premios Nacionales de Literatura. Consolidación Global 2021 Consolidación Global 2021